Gloria, buenas tardes. Oye, ¿vienes a ver a la bichota, Gloria? A ver a la bichota, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, todo bien, gracias. ¿Y el verano y todo? ¿Vienes con la familia? Todo, todo bien, gracias. Oye, ¿y qué me puedes decir? Pues nada, corazón, que vengo con ganas de pasarme lo bien y ya está. Hola chicos, soy Gloria y como muchos sabréis me he hecho una remeración 360 y una reducción de pecho, para aquí también esos complejillos del cuerpo que tenía, esa grasilla localizada que por mucho deporte que hiciese y comida saludable no se iba tan rápido. Estoy bastante contenta y gracias a Clínicas Diego de León he podido conseguir un cuerpo que me gusta mucho más y estoy más segura de mí misma. Muchos sois los que me habéis preguntado sobre el proceso y cómo ha sido el posoperatorio, etc. Y os voy a contar en otro vídeo todos los detalles de esta operación y desde mi experiencia. Deciros que os lo recomiendo al 100%. Y sinceramente estoy bastante contenta y muy satisfecha con el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!